Casi acabo. Siempre, al final del corte, el señor Donofrio me contaba un chiste sucio. Ah, lo siento, no me sé ninguno. Está bien, igual no los entendí jamás. ¿Listo? ¿Qué tal? Pues, un tanto Hollywood. Pero, creo que me queda bien hecho, Penny. Te lo dije. Ahora solo debo afeicarte el cuello y quedarás listo. Gracias. Perdón, a veces la máquina hace que me ría. Entiendo. De acuerdo, ya terminamos, está bien. Ahora déjame quitarte esto. ¿Listo? Muchas gracias. No, de nada. No te rego. Sí, pronto me mudaré.